Hasta el momento hay datos todavía extraoficiales, porque recién a fines de septiembre vamos a tener información bien filtrada y bien consolidada desde la dirección de Aporto Obrero Patronal. Pero sí, a priori se puede decir que era previsible, era de esperar que haya una, por lo menos una disminución sensible, palpable, digamos, de la cantidad de trabajadoras inscriptas en el Seguro Social del Trabajo Doméstico, al haber aumentado el salario mínimo del sector al 100% del salario mínimo legal. Eso era natural, era previsible y no es nada alarmante tampoco. Mira, este año histórico, hasta el 2015 eran 27.000, al incrementarse al 60% bajó a 17.000, que es la cifra que teníamos a julio de este año, y ahora al incrementarse al 100% es previsible una merma, que como señalé, vamos a ver qué cantidad, cuál es el impacto recién dentro de un mes, tendremos indicadores más precisos, pero sí es una tendencia a la vaca. La cuestión está en establecer los mecanismos de formalización con el Ministerio de Trabajo para atenuar esa merma lo más posible, ¿verdad? Claro, a tenor de las informaciones que provee la dirección del portador personal del IPS, que es la área inscriptora, digamos, y recaudadora, sí hay una disminución. Pero es algo, como te voy a decir, no te diría alarmante, es algo esperado que hay que trabajar con inteligencia en las reglamentaciones, porque aquí se da una situación muy particular, que salen dos leyes juntas, la del trabajo doméstico 100%, sale la ley del medio empleo. Al combinarse esas dos leyes generan un marco jurídico muy, eso y generis, para el trabajo doméstico, que pasa del mensuelero cama adentro al medio empleado. Y ahí se dan pautas de contratación muy específicas, 16 horas semanales, semanales como mínimo, contratos escritos entre ama de casa y trabajadora, complementos para el seguro de salud y otros detalles que, si bien implican enormes desafíos para el IPS, para implementar, articular esas dos leyes en un reglamento viable, es una enorme desafíos y se está trabajando en eso, el Consejo de Administración lo está analizando al tema. Yo siempre dije que el incremento del salario mínimo al 100%, el salario mínimo legal para todos los demás trabajadores, si bien es algo que no puede ser cuestionado, porque hace la dignificación del sector, ¿verdad? Siempre tiene efectos colaterales, siempre dice que iba a tener algunos efectos colaterales en términos de, como se dice, merma, por decirlo así. La modalidad, trabajo doméstico, cama adentro, yo creo que va a ir disminuyendo. Por una gestión social, no del Ministerio de Trabajo, ni del IPS, ni de NAC, sino una gestión social, va a ir ubicándose ese tipo de contrato en estrato social de muy pudientes que pueden pagar ese salario. Claro, claro. Pero por debajo de eso, evidentemente, la actividad laboral doméstica se va a jornalizar, va a venir el jornal día, el jornal hora, María, la chica, va a hacer trabajo en su casa, en mi caso, va a ir sumando en diversos patrones. Y eso es como ocurre en todos los países del mundo, si volteas de aquel lado, así funciona. Ok. Y tenemos que establecer los mecanismos inteligentes que permitan dar de seguridad social a esas personas que están en la formalidad. Nos permite que de los 130.000 trabajadores domésticos en el país, tenemos 7% de una cobertura en seguro asociado, que es muy bajo. Fines de septiembre, tengo entendido, que ya se pueden hacer proyecciones hasta fin de año. Sí, 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 sí.